hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano todo bien a ver paul felicidades felicidades hehehe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Embustera! ¡Embustera! ¡Estamos perdidos! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío que bendición Que bendición Gracias a todos los que me han felicitado Gracias en verdad Son todos tíos, todos son tíos Vamos para adelante Espero que todo salga bien Y que ese niño o niña sea Un motivo de muchas cosas buenas en la vida Yo sé que sí Y que Nada Que venga papi a Igual de duro que el país en verdad Que papá más sexy Mis hijos van a ser bellos Gracias A quién se debería aparecer el bebé Si a mamá o a papá Para que tú veas que papá va a romper No me caso, ya tú a ver Ya empezamos los primeros gastos Acidofólicos y prenatales Dios mío Que yo hice Y también te veré Por favor, tomás buscamos CC por Antarctica Films Argentina